observa el traslado de equipos militares hacia la frontera. Las redes sociales muestran la movilización de equipo pesado por las carreteras, pero también se anuncia una resistencia paramilitar al régimen de Maduro. El portal venezolano de noticias Contexto Diario aseguró hoy que se ha registrado la movilización de armamento y tanques de guerra por diferentes carreteras hacia las fronteras y centros neurálgicos del país. Usuarios informaron este viernes que observaron el traslado de camiones que transportan tanques en las vías de la autopista regional del centro hacia el estado Carabobo. Cuatro tanquetas que van para la guerra. En distintas cuentas de Twitter, varios venezolanos han documentado el movimiento de los tanques de guerra en diferentes partes de Venezuela. Según la página web de FenceBlock Online Military Magazine, Venezuela intensificó el despliegue de vehículos blindados en la frontera con Colombia. Los residentes del este de Venezuela han publicado rodajes de sistemas de artillería pesada, tanques de batalla principales y equipos militares que se desplazan hacia la frontera colombiana. Según los videos publicados en este portal, el convoy militar que se movilizó está compuesto por el sistema de artillería pesada 2S19 de fabricación rusa. Y mientras el ejército venezolano envía parte de su poderío militar a la frontera con Colombia, este hombre que dice llamarse Michel Colmenares asegura en este video ser parte de un grupo paramilitar establecido en el estado Táchira, limítrofe con Norte de Santander. Desde aquí, desde el estado Táchira, le informamos, ha iniciado un enfrentamiento civil armado a nivel nacional. Vamos a apoyar y vamos a dirigir desde el Táchira esta resistencia y le decimos a ustedes, señores comunistas, ustedes van a llevar plomo y van a llevar candela. Este supuesto jefe paramilitar agregó que entre sus objetivos están Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek Alaizami y toda su familia.